Soy tu amante trovador que al fin se enamoró buscando la felicidad y de pronto comprendió que el amor que te dio ahora lo ha perdido y le duele recordar la amarga soledad que le dejó tu adiós voy andando sin saber por donde yo me iré llevándote en mi corazón y en silencio trataré partir desde el ayer detrás de tu presencia y no sé si llegaré allí donde tal vez te encuentre donde estás si en el cielo azul de mi destino iluminó se oscurece todo mi camino lo mismo te iré a buscar y poderte alcanzar para olvidar tu ausencia y desde entonces podré retenerte y después no separarnos más adentro 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 trovador que vive la ilusión de poder verte una vez más aunque nada ya quedó del fuego y la pasión que había en nuestros besos hoy la triste realidad no deja la verdad del tiempo que pasó voy sufriendo sin poder volver a donde fue la dicha que nació en los dos soy tan solo un trovador que muere de dolor y sangra por tu nombre hoy la vida me dejó la pena de este adiós que me alejo de ti si en el cielo azul de mi destino iluminó se oscurece todo mi camino lo mismo te iré a buscar y poderte alcanzar para olvidar tu ausencia y desde entonces podré retenerte y después no separarnos más